Baby El orgullo nos consumió Hay problemas entre tú y yo Ya no puedo seguir con tu juego Escribo no me contestas Siempre dejas la puerta abierta Si esto se acabó venías para entender Dime si mañana te olvido Dime si me arriesgo contigo Una noche más O regresarás Dime si mañana te olvido Dime si me arriesgo contigo Una noche más O regresarás Me la paso pensándote Me tienes en un baile Ven conmigo y perdámonos Que mañana ya será tarde Me la paso pensándote Me tienes en un baile Ven conmigo y perdámonos Un par de locos en una aventura Viajando hasta la luna Navego entre tus labios Y me pierdo en tu locura Ya no hay química Pero hay física No hay minuto en un baile No hay minuto en que no deje de pensarte Dime si mañana te olvido Dime si me arriesgo contigo Una noche más O regresarás O regresarás Dime si mañana te olvido Dime si me arriesgo contigo Una noche más O regresarás Simplemente escucha Simplemente escucha Dime si me arriesgo contigo Dime si mañana te olvido Dime si mañana te olvido Dime si me arriesgo contigo Dime si me arriesgo contigo Dime si mañana te olvido Dime si mañana te olvido Dime si me arriesgo contigo Dime si me arriesgo contigo Dime si me arriesgo contigo Dime si mañana te olvido Dime si me arriesgo contigo Dime si me arriesgo contigo Dime si mañana te olvido Dime si me arriesgo contigo Gracias por ver el video